Hola, buen inicio de semana. La República Dominicana vive un año agitado preelectoral de cara a las elecciones del 17 de mayo de 2020 con una reacia lucha interna en el partido de gobierno. En estos instantes la panorámica del Congreso luce tranquila a juzgar por días anteriores, pero esto podría cambiar este martes cuando los diputados sesionen para conocer asuntos pendientes. Y aún más el miércoles cuando coincida la sesión del Senado con la protesta contra la modificación a la Carta Magna que encabezará el expresidente de la República y del PLD, Leonel Fernández, frente al Congreso. Más controversia y más debate. Lo ideal sería que si viene una iniciativa de propuesta de la ley de convocatoria de modificación de la Constitución, inicio por el Senado y no por la Cámara de Diputados. Yo no tengo expectativa de que mañana se presente. Esto ha motivado que personalidades llamen a ambos líderes a la cordura y prudencia. Que nos pongamos de acuerdo y podamos sacar un gran provecho para beneficio del país. La actividad política no debe llegar a estos extremos y sobre todo compañeros del mismo partido. Yo creo en la concertación y creo en el diálogo, somos del mismo partido. La recogida de rúbricas frente al Palacio Legislativo siguen y los plazos de ley se acercan, por lo que el tiempo pudiera pasarle factura a Medina. A Danilo Medina se le acabó el tiempo que él había planteado que iba a ser presidente. Hace cuatro años. Hemos estado siempre al lado del gobierno. Ahora hay una cosa que nos divide y es el deseo de perpetuarse en el poder. El Congreso Nacional finaliza la legislatura actual el próximo 26 de julio con el alboroto que ha provocado una posible reforma constitucional. Analistas aseguran el presidente Medina está compelido a hablar sobre sus planes de cara a las elecciones de 2020. De momento es todo. Retorno contigo.